Sabres Viajo Entre tus calles Me adentro en tus caminos Menos explorados Menos recorridos Y en un momento Siento la vida Con tus labios de agua Navevo en el río De este día Nuestro día Este encuentro será ¿Qué misterio o diabo? No lo sé Extraña coincidencia Que mueve nuestra esencia Viajo Sin rumbo fijo Me desintegro Me desintegro En el filo Menos explorado Menos recorrido Y en el silencio Y en el silencio Siento la vida Con tus labios de agua Navevo en el río De este día Nuestro día Este encuentro Este encuentro será Que envuelve Que envuelve nuestra esencia Nuestro día Nos miraba Nos miraba en el mar Ponían en el espasmo Tu miraba en el mar Gracias por ver el video Gracias por ver el video